Retomamos el aire, acá la continuidad del equipo ATP Noticias con un invitado más que especial porque tenemos a Nahuel Rosas, recientemente presidente del club me imagino de sus amores o el club con el que se siente identificado. Hola Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, el club de mis amores, el club con el que me siento identificado de chiquito ahí, así que... bien. Hola Guille. También tenemos a Guille. Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá con Nahuel, vamos a hablar un poco de la actualidad, también de temas un poco más dirigenciales, ya que aprovechamos que estamos con ustedes, del DEFE. Primera pregunta, ¿cómo vieron ustedes la unificación de la C y la D? Esa es tuya, Guille. Bueno, la verdad que estuvo buena, me parece muy buena la política que viene llevando el chiquitapia con toda la gente de ahí, Dante Mayori, a cargo de todas esas categorías, porque dan posibilidad a equipos nuevos, a nuevas oportunidades dentro de la casa madre, a regiones que por ahí los jugadores no tenían oportunidades de pensar en el profesionalismo y demás, así que ahora hay muchos, tanto clubes como jugadores con nuevas expectativas, así que la unificación dio lugar a esta nueva apertura de esta promoción del amateur, la D, que ahora son 14 instituciones y seguramente sean más, así que la verdad que el sistema que está utilizando la AFA para estas aperturas, me parece bárbaro. Es bienvenido, digamos. Tal cual, tal cual, es muy bienvenido porque amplifica, que es lo que necesita, hay tantos jugadores de fútbol, tanta materia prima, tantas instituciones que se necesita ser un poquito más abiertos y ampliar. Bueno, Abuel, a ver, para refrescarte un poco, un equipo que estaba en la D, que es Argentino Rosario, le hizo 5 a LEM, un equipo conocido, ¿no?, de la C, que milita hace mucho tiempo. Esto habla un poco, ¿no?, de la paridad y estas oportunidades de mostrar que no hay mucha distancia futbolística entre los equipos de más abajo contra los equipos que están quizás un escalón más arriba. ¿Qué opinás vos de eso? No, sí, yo creo que el, a ver, la Copa Argentina es un gran ejemplo de eso. Hoy está todo muy parejo, no solamente arriba, sino abajo también. Exactamente. Y cada equipo puede dar su batacazo. Así que sí, sí, está muy parejo. La oportunidad, ¿no?, de demostrar la oportunidad de crecer, más que nada también de lo futbolístico, también de lo dirigencial, hay muchas cosas atrás de un equipo de fútbol. Y eso te quería preguntar, ¿qué hay detrás que la gente no ve este sacrificio en el ámbito dirigencial? Te está viendo vos, Guille, yo no sé si querés contestar la voz, porque él no te ve. Para mí, vos. Ah, bueno, sí, sí, estaba escuchando. No, no, hay un montón de gente involucrada que deja sus cosas personales, para que en realidad no dejan sus cosas personales, que pasa a ser una cuestión personal, su casa, el club, sobre todo los días que se involucran los partidos, las reuniones, los entrenamientos, y parece en nuestra institución que tenemos tantos deportes y tantos grupos trabajando al mismo tiempo. A veces cuando nos ponemos a ver, vemos que hay tantas subcomisiones, tantas, y cuando te querés acordar, hay 300, 400 personas al mismo tiempo, sin darte cuenta, trabajando para diferentes sectores del club, por los chicos, por los más grandes, por los deportistas. Así que eso está bárbaro, y hay un sacrificio bárbaro atrás de cada cosa de esas, que se hace disfrutando con pasión, ¿no? Obviamente, pero a veces que hay que hacer cosas que a uno no le gusta, porque no todo es color de rosa, y siempre hay un sacrificio atrás de una pasión. Claro, sacrificio. Y yo te quería preguntar, Nahuel, ¿cómo es tu día a día? Yo sé que es reciente este nuevo cargo tuyo, pero ¿estás bastante metido en el tema de fútbol? ¿Cómo es tu relación con los jugadores, con el DT? No, bueno, yo estoy más en la parte institucional del club, vos pensás que el club tiene más actividades que fútbol, e intentamos siempre darle lugar a todas las actividades, pero bueno, nada, el día a día es estar con el club constantemente, estar con el teléfono viendo en qué se puede colaborar, los problemas que tenés que solucionar, buscando siempre nuevos proyectos, nuevos retos, para que el club sea cada día un poco más lindo y esté un poco mejor. ¿Alguna proyección a corto plazo, a largo plazo, que quieras compartir, que digas, che, esto nos gustaría, esto sería copado implementarlo, copiarlo de algún club quizás de más arriba? No, como proyecciones tenemos a largo plazo, tenemos un montón, una que te puedo decir, por ejemplo, es una pileta para el campo de deporte, que es una idea que ya está armada y con ganas de darle ya un poquito de forma, la otra es el techo para la cancha de handball, hoy tenemos a los chicos de handball que están jugando en una muy buena liga, y están muy bien y tienen mucha gente, pero bueno, nada, para parquizar la cancha 2, la cancha 5 de básquet, futsal y patín, no, hay un montón de cosas para hacer, por suerte, al igual que fútbol, todas las actividades están compitiendo en muy buenas ligas, entonces, como dirigente, todo el tiempo nos están exigiendo mejores cosas, y es un trabajo, es como decía Guille, es un sacrificio, a uno le da satisfacción personal porque ve que será el club, pero bueno, hay que estar a la altura, hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura, lo pide la gente y más ustedes que son... No, más nosotros, porque la verdad que, o sea, a nosotros nos encanta ver el club crecer, a veces no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para darle al club, porque cada uno tiene su vida personal, pero cada vez que pones un banco nuevo, o pintás una cancha, o, no sé, cambias las redes de un arco, o lo que sea, te da una satisfacción como si estuvieras tocando el cielo con las manos, y es así, y así se tiene que sentir. Lo que quizás no se ve detrás de la cámara, viendo el partido, es todo ese sacrificio que hacen los dirigentes, las personas, la satisfacción de... Y que está bien que no se vea, o sea, está bien que nosotros los dirigentes no seamos el foco central del club, el foco central del club tienen que ser los jugadores, tienen que ser los chicos, los chicos y las chicas, ellos tienen que ser la cara visible del club, nosotros desde atrás, sin mucho protagonismo, tenemos que empujar y apoyar y apuntalar para que cada día ellos puedan verse un poco mejor. O sea que el reconocimiento para ustedes dos que lo manejan, si viene bien, si no... No. No. A mí no me llama la atención el reconocimiento. De hecho, este tipo de cosas me da mucha vergüenza, la verdad. No, está bien. Porque ya te digo, va por otro lado, para mí va por otro lado, el reconocimiento no es algo que buscas cuando haces algo por el club. Es más que se vea y que los chicos lo puedan disfrutar, yo fui jugador del club y un montón de cosas que tuve y un montón que no, y quiero que los chicos que están ahora tengan un poquito más de lo que yo tenía. Bueno, decirles a ustedes dos que son los dirigentes, que nada, se ve mucho el crecimiento del club, es un club del que se habla mucho, yo que quizás no lo conocía antes, ahora lo veo por todos lados, veo el promocional también por el DF, proyectan quizás a futuro seguir creciendo, no sé si tienen pensado, seguramente sí, pero invertir en las inferiores, en las juveniles, para quizás concretarle el sueño a algún pibe de ser vendido a alguna liga superior, a alguna categoría superior, pero nada, felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo, la verdad, de las sombras está bien, pero se nota demasiado. No sé, Lucas, si querés consultarle algo a los muchachos. Sí, primero, un par de cuestiones relacionadas a lo que tiene que ver, bueno, para complementar un poquito, corregimos, ¿no?, el DF viene de empatar con Estrella de Brizón en la séptima fecha, se derrata séptima fecha, próxima contra Provincial de Lobos, de visitante. Bueno, décimo con seis puntos, y preguntarle también un poco a Guille, ¿no?, la cuestión futbolística, ya que nos mencionaba, ¿cómo se está acostumbrando a esta categoría, a este presente, ¿no?, al DF que había arrancado bien con una goleada, pero fue costando un poquito, ¿se va sintiendo un poco la nueva categoría del promocional? Bueno, como decía Coco recién, el club, viste que es un club que, la característica del club, todos tienen un deporte que se destaca, y la característica de nuestro club es que tiene muchos en altos niveles de entrenamiento, en ligas fuertes y demás, siendo puntualmente al fútbol, el fútbol era un sector que nosotros habíamos practicado de chico, y que siempre considerábamos que estaba abandonado en la parte de juveniles y mayores, porque en 100 años nunca se había desarrollado, por eso hace 7 años que armamos este proyecto de fútbol, y se fueron dando pasos, de los que ya teníamos programados cuando empezó, empezar ordenando el futsal infantil, después el fútbol 11 en el campo, los juveniles, tener primera en Liga de Chascomús, fundar una liga como la Metropolitana, en conjunto con otros clubes, y después, ahora que se dé este paso de apertura de AFA, por eso hablaba antes de lo bien que le hace a la región en el fútbol, tanto a La Plata, San Vicente, Ebrón, Lobos, Campana, Zárate, todos los lugares morenos donde se abrieron aperturas, nos da una posibilidad de crecimiento, por eso nosotros estamos más que conformes con lo que se fue dando, porque la verdad que fue algo muy sorpresivo en la apertura de este nuevo torneo. La proyección que tenemos encima hace que, por el buen inicio de torneo, y que nos vieron bien, sobre todo en el armado, la responsabilidad y demás, nos invitaron también a Infantiles AFA, recién de lo que decías, que el domingo que viene ya iniciamos el torneo de Infantiles AFA, o sea, ya empezamos como los clubes grandes en Infantiles a tener AFA y Liga, porque la Liga la seguimos teniendo, siete categorías de Infantiles en la Liga, y las cuatro categorías en AFA, compitiendo con los clubes de AFA, de hecho, en la zona de cuatro, porque hay muchas zonas de cuatro, nos toca justamente con San Martín de Bursaco, o sea, con las categorías de AFA de San Martín, que tantos años hace que ya está compitiendo, y claramente el futuro es que se haga las juveniles de AFA también, pero bueno, obviamente para tener todo lo que tenemos, porque también tenemos femenino de once en todas las categorías, sub-10, sub-13, sub-15, sub-17, primera, veteranos, o sea, todo eso está en el mismo predio, dos canchas de once, claramente para seguir ampliándonos vamos a necesitar más infraestructura. Merecido, Guille, te digo, muy merecido esto que nos estás contando, la verdad, un trabajo fascinante de ustedes. Sí, Lucas. Justamente y para un poquito, un tema de la realidad que excede ya lo que es también, pero que también compete, creo yo, a defensores de Glewag, yo creo que a todos los clubes del fútbol argentino, tanto de la categoría promocional como de las categorías profesionales, es el tema de las SATO, o sea, sociedades anónimas deportivas, que tanto se ha instaurado en la posibilidad de las empresas, las sociedades anónimas que se puedan incorporar para invertir en los clubes, pero obviamente los clubes van a intentar siempre o hay una posición tomada en defensa, el club de los socios, el club para los chicos y motivar el crecimiento de los chicos, de los jugadores, en todas las disciplinas y deportes, porque muchos que también salen de ahí tienen su lugar también en el mundo como para que son contenidos a su vez, no solo como para competir, sino también para salir adelante. ¿Cómo ven Nahuel o Guille? Te agrego, Lucas, porque andamos cortos de tiempo, Guille, en pocas palabras, ¿cuál es la postura del DF y cuál es tu postura acerca de la SATO? Así cortito, porque nos tenemos que ir, pero para que te expreses. Cortito, te digo, para no quitar de mucho tiempo, claramente queremos que los clubes sean conducidos por sus socios, las empresas lo único que vienen a hacer son negocios, lo cual no quiere decir que no sean parte, como nosotros tenemos una concesión de un gimnasio, hay una empresa que maneja una parte del club, pero el club lo manejan los socios. Claro, pero no todos. ¿Vos Nahuel? Una cosa, vos concesiones un lugar, que alguien que lo venga a explotar que lo pueda hacer de mejor manera y demás, pero los clubes, la comisión directiva y demás, la tienen que manejar y conducir sus socios. No hay ninguna empresa que nos venga a decir los caminos de nuestra institución. ¿Nahuel? Yo claramente estoy en coincidencia con Guille, creo que los que más conocemos a los clubes somos los socios de los clubes, y nada, obviamente como dice él, hay un mix en el que la empresa puede colaborar y participar, y está muy bueno que lo haga, pero la realidad es que el club tiene que ser los socios, y los dirigentes, que eso sí es una deuda que tenemos sobre todo los clubes desde abajo, los dirigentes tenemos que capacitarnos más para tomar mejores decisiones, y ver mejor el panorama completo, es algo que se hace poco en los clubes, pero bueno, estaría bueno eso también. Bien, entonces la postura está ahí, y les agradecemos mucho a Nahuel Flores y a Guille Antoniani por pasarse por acá. Nahuel Rosa. No pasa nada. Me confundí a las flores. Vos me dijiste Coco, adelante todo está todo bien igual, pero no pasa nada. Nahuel Rosa y Guille Antoniani por prestarnos su declaración, y bueno, claramente la postura de no al azar. Nos despedimos hasta acá, el programa de Equipo ATP, le agradecemos mucho a Lucas, a Dieguito, a Rodri, y nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias por acompañarnos, adiós.